hola qué tal los saludos les habla ángelo rico bienvenidos a este nuevo directo de invertir aprendiendo bienvenidos a esta nueva sesión en vivo como les decía al principio creo que esta será una de las mejores sesiones en vivo que vamos a realizar no solamente por la gran cantidad de información que vamos a compartir y es importante para mí es importante que ustedes tengan completamente claro que todo lo que vamos a compartir a continuación es sencillamente informativo y tiene carácter pedagógico en ningún momento se debe utilizar como un consejo o como una sugerencia de inversión y de hecho el mejor consejo que yo les puedo ofrecer a todos ustedes es que si algo de lo que yo les voy a decir les genera curiosidad realicen su propia investigación cualquier inversión que vayan a realizar tiene que estar perfectamente ajustada a su perfil de riesgo y a sus preferencias entonces como les decía también al principio en la crisis financiera del año 2008 me cambió la vida la quiebra de Lehman Brothers me cambió la vida porque me cambió la vida porque fue un momento en el cual el conocimiento se juntó con la experiencia y no es que yo sea especialmente inteligente a propósito les sugiero les sugiero revisar este vídeo que publicamos el día de ayer en nuestro canal de youtube invertir aprendiendo se llama pánico bancario en los eeuu allí explicamos un montón de cosas aunque aquí va a estar muy muy completo el día de hoy pero lo que les estaba diciendo es que yo no soy especialmente inteligente cualquier persona que me conozca se dará cuenta que incluso yo soy lentito o soy espeso y yo esto lo digo no es para dar la apariencia de una falsa humildad sino para que todo el mundo entienda que cualquiera puede lograr los resultados pero que los resultados serán producto de juntar la oportunidad con la experiencia en mi experiencia personal yo lo que encontrado es que las crisis son una gran oportunidad porque porque sencillamente las crisis la incertidumbre las recesiones los eventos negativos las noticias negativas se convierten en aquellos factores catalizadores que ponen aquellas acciones que nosotros queremos comprar que nosotros queremos comprar las ponen a cotizar a bajos precios esta es la gráfica de limán brothers esto esto me cambió la vida pero esto también es un llamado a todos a que nunca se les olvide que cualquier inversión puede valer cero limán brothers quedó valiendo cero y en el momento en que quebró limán brothers yo era gente de bolsa y yo vi muchos de mis inversionistas muchos de mis clientes arruinar la inversión que tenían en limán brothers porque la inversión quedó valiendo cero igual que ha quedado valiendo cero cualquier inversión en el banco silicon valley bank de los eeuu que cerró sus puertas el pasado el pasado viernes 10 de marzo entonces lo que yo les quiero decir es que si llega a ocurrir un accidente si llega a ocurrir un evento sistémico si llega a ocurrir un evento catastrófico ustedes tienen que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien despiertos y tienen que tener el hacha bien afilada para saber encontrar las oportunidades que a ustedes les convendría aprovechar entonces si ocurre algo que lo sepan que puede ser la oportunidad de sus vidas yo creo y de hecho por ejemplo ayer yo lo publicaba en nuestras redes sociales cuando quebró limán brothers yo no tenía nada yo realmente yo seguía siendo pobre ya no tan pobre pero seguía siendo pobre y en ese momento pues sencillamente para mí eso era una aventura y era sencillamente si pierdo pues sigo siendo pobre si gano pues dejo de ser pobre para mí eso era todo el análisis y es un análisis que a mí me funcionó pero ahora yo tengo que decir con toda humildad que yo ya no soy pobre que tengo mucho dinero invertido y que si ocurre un evento limán pues lógicamente en mis inversiones por lo menos de manera temporal sufrirán una grave pérdida cuál es la filosofía que yo utilizo para invertir si llega a ocurrir una gran caída en los mercados mi mentalidad no es la de un inversionista que persigue el precio sino que mi mentalidad es la de un coleccionista que colecciona cantidades de algo que es lo que yo colecciono yo colecciono acciones y por ejemplo cuando yo observo algún valor alguna acción que me interesa yo lo que yo lo que digo es de aquí al 31 de diciembre quiero tener 100 acciones de esto o 200 acciones de esto o 500 acciones de esto yo no me pongo metas en términos de precios sino que me pongo metas en términos de cantidades porque porque lo que yo aprendido a lo largo de mi propia experiencia es que coleccionar acciones es coleccionar riqueza hay gente que colecciona latas de cerveza hay gente que colecciona tapitas hay gente que colecciona tonterías pero yo colecciona acciones porque eso es riqueza y eso cuando yo compro acciones de alta calidad y las compro justo cuando cotizan con descuento que coincidencialmente eso solamente ocurre en momentos de crisis coleccionar eso genera riqueza entonces a eso es a lo que yo me dedico yo soy coleccionista si ustedes ven la crisis como algo que les desvaloriza el portafolio entonces van a sufrir si ven las crisis como algo que les ofrece la oportunidad de comprar más cantidad una mayor cantidad de algo con el mismo dinero entonces la creces para ustedes será una oportunidad vale entonces tener en cuenta eso me gustaría que desarrollasen esa filosofía de coleccionista porque creo que es la filosofía que les permitirá prosperar en esto y igual es lo que ha funcionado para mí pero bueno igual no necesariamente va a funcionar para todos para todo el mundo no es mi manera de ver las cosas y mi manera de hacerlas ahora sí vamos al grano porque esto está caliente porque porque está ocurriendo lo que está ocurriendo qué es lo que está ocurriendo para los despistados o para los que no ven noticias o para los que no están al día o para los que se han pasado todo el fin de semana viendo fútbol lo lo que ha ocurrido es que el banco el 15 el banco número 15 o 16 en tamaño dentro de los eeuu quebró el pasado viernes el jueves cayó casi un 60 por ciento más de un 60 por ciento el viernes en el pre market estaba cayendo un 45 por ciento y antes de que abriera el mercado antes de que abriera la bolsa de nueva york la acción fue suspendida de la bolsa no alcanzó a cotizar el viernes con la caída del del 45 por ciento y adicionalmente el fdic que es el fondo federal de garantías de los depósitos de los ahorradores en los eeuu y tomó el control del banco silicon valley bank tomó el control y cuando tomó el control se convirtió en las en en la segunda mayor suspensión de pagos corporativo en la historia de los eeuu solamente solamente superado por la quiebra de washington financial o washington mutual no me no recuerdo el nombre pero ahora como llegamos hasta este punto les voy a hacer un recorrido histórico para que ustedes entiendan si uno entiende lo que está ocurriendo puede tomar mejores decisiones entonces por favor seguir el hilo conductor porque es que además yo me he matado este domingo armando esta presentación y hombre ojalá ojalá la puedan aprovechar porque de verdad que si costó hacerla vale esto que estamos observando aquí es la evolución de los depósitos en los bancos dentro de los eeuu observen que desde el año 2018 pues los depósitos han estado creciendo pero especialmente los depósitos se disparan a partir del año 2020 cuando aparece el cobit y aparecen para enfrentarlo las distintas los distintos programas de estímulo monetario y de estímulo fiscal no solamente en los eeuu sino alrededor del mundo el hecho es que producto de estos programas de estímulo monetario y fiscal las personas a pesar de que no estaban trabajando a pesar de los confinamientos pero por no estar trabajando no gastaban dinero como gastaban antes y no consumían como consumían antes por lo tanto ahorraban muchísimo dinero por estas circunstancias las personas aumentaron su nivel de ahorros y al aumentar su nivel de ahorros aumentaron se dispararon los depósitos en los bancos muchos bancos se beneficiaron de esto pero especialmente por ejemplo el banco silicon valley bank que es uno de los muchos bancos este banco en particular es muy especial y es muy importante dentro del ecosistema del emprendimiento y del venture capital en silicon valley este banco es una pata muy importante dentro del esquema de financiación de las compañías tecnológicas observar que producto de todos estos programas de estímulo se dispararon en el año 2020 los las hipos que son las nuevas salidas a bolsa las hipos se disparan se comienzan a disparar a partir del año 2020 y tienen su pico máximo es decir la cantidad de acción de compañías que salieron a bolsa por primera vez se dispararon en el año 2020 y después vuelven a caer la del año 2022 y en este año pues prácticamente no hay de momento no hay salidas a bolsa ni se les espera pero observen que esta cantidad de hipos del año 2021 es muy superior es más del doble de la cantidad de hipos que se observaron en el pico de la burbuja punto com que estalló en el año 2020 observen que en el año 2020 está ya la burbuja punto com pero es que la cantidad de hipos de que del año 2021 no están ni cerca de lo que ocurrió en el año 2000 entonces para que entendamos el silicon valley bank tiene una participación muy importante dentro del dentro del ecosistema tecnológico de silicon valley y este banco en particular se benefició mucho de estas grandes salidas a bolsa recordemos que las hipos o las salidas a bolsa es una de las formas en las que las startups o las empresas de reciente creación recaudan capital una empresa cuando un emprendimiento cuando nace primero hace rondas de financiación privadas quienes financian estas rondas de financiación las los venture capital y los business angels observen como las operaciones de venture capital se disparan y se disparan mucho más arriba se ubican mucho más arriba del pico observado durante la burbuja punto com que estalló en el año 2000 entonces las empresas los emprendimientos especialmente tecnológicos primero comienzan a financiar su expansión a través de operaciones de venture capital que son operaciones de a través de la cual se recauda dinero de manera privada y después cuando estas compañías empiezan a tener un cierto nivel de consolidación se preparan para salir a bolsa y ser públicas entonces todo este dinero que las compañías tecnológicas y growth recaudan a través de hipos y a través de operaciones de venture capital se transfieren en la forma de depósitos y especialmente el banco que más se ha beneficiado de esta tendencia ha sido o fue el silicon valley bank en este gráfico que ustedes están observando ahora mismo es un gráfico que compara la evolución en bolsa del silicon valley bank este era el ticket silicon valley bank financial group está de color azul aquí arriba y tenía un rendimiento muy superior por ejemplo al rendimiento del índice bursátil standard and pours 500 que está de color rojo y también tenía un rendimiento muy superior al etf standard and pours regional banking etf antes de continuar miren ahora mismo los bancos regionales en eeuu están bajo ataque bajo ataque de hecho para que ustedes se hagan una idea de cuán bajo ataque están los bancos regionales en los eeuu prestar atención al siguiente vídeo a ver si abre pronto este vídeo es de hoy hoy domingo la gente hoy domingo está haciendo cola en los bancos este es el first republic bank bank la gente está haciendo cola hoy en los bancos no porque los bancos estén abiertos hoy sino para pasar la noche allí con el frío que ahora mismo hacen los eeuu porque apenas estamos pasando a primavera va a pasar la noche allí para a primera hora ser los primeros en retirar es decir los bancos regionales en los eeuu están bajo ataque bajo ataque y esto lo que quiere decir es que si nosotros afilamos el hacha probablemente encontraremos oportunidad en los bancos que hacen parte del etf regional banking del standard and pours revisen este etf no es consejo sugerencia de inversión les estoy diciendo están bajo ataque y entonces si ustedes encuentran los bancos regionales de la máxima calidad que serán perjudicados por esta situación y ustedes afinan el ojo y saben decidir es decir elegir entonces probablemente encontrarán pepitas de oro vale aquí la clave es que aprendamos a elegir pepitas de oro antes de continuar este hoy es 12 de marzo el próximo 13 14 el próximo miércoles es 15 de marzo nosotros cada 15 días tenemos comité de inversiones con los socios elite y gold ese día 15 de marzo voy a compartir las pepitas de oro que nosotros estamos visualizando dentro de todo este caos que puede que se puede observar si no eres socio elite o gold te invito a que lo seas y si porque es una membresía que es premium y que incluye muchas cosas y que tiene un costo si no tienes la posibilidad de hacerlo puedes adquirir tu participación al comité de inversiones durante un año completo por una fracción de su valor por un costo muy pero muy reducido lo hago para que la mayor cantidad de personas tengan acceso a este tipo de cosas es un tipo de información que puede ser valiosa y que nos puede ayudar a construir criterio y identificar oportunidades los que estén interesados me escriben por correo electrónico o se ponen en contacto a través de cualquiera de nuestros medios de contacto vale el hecho es que presten atención al ETF regional banking vale pero aquí lo que les quería decir es que durante los últimos años el silicon valley bank tuvo un mejor desempeño que el standard and poor's 500 o que el standard and poor's regional banking ETF a pesar de que este era un banco regional porque tuvo un mejor desempeño porque se vení porque se benefició del auge que durante los últimos años nos ha ofrecido o nos ofreció el el nos ofrecieron las compañías tecnológicas espérenme yo reviso algo nos ofrecieron las compañías tecnológicas por eso tuvieron un mejor desempeño ahora qué es lo que ha ocurrido qué es lo que comenzó a ocurrir a partir del año 2022 que los depósitos no solamente en el silicon valley bank sino en términos generales en todos los bancos los depósitos comenzaron a caer qué es lo que estamos observando en este gráfico el colapso de los depósitos porque los depósitos colapsaron si lo que acabamos de decir es que los depósitos aumentaron a partir del año 2020 observen que aquí ya se notaba una pequeña fatiga pero a partir del año 2022 los depósitos colapsan es decir el dinero que la gente tenía en sus cuentas bancarias cuentas de ahorro y cuentas corrientes esta cantidad de dinero se comienza a reducir significativamente porque ocurre esto en este gráfico se observa mejor como los depósitos en los bancos comerciales en los eeuu colapsan caen de manera muy fuerte no esta semana sino que esto comenzó a ocurrir a partir del año 2022 y esta es una parte muy pero muy importante de todo el análisis que quiero que ustedes absorban y entiendan vale porque colapsan los depósitos porque al mismo tiempo que caían los depósitos aumentaban los flujos de dinero hacia los money markets o hacia los fondos de inversión enfocados en money markets que son money markets funds los fondos fondos son fondos de inversión que invierten en títulos de renta fija de muy corto plazo de cortísimo plazo son fondos de inversión que tú lo puedes liquidar el mismo día y el mismo día te transfieren el dinero es decir son prácticamente un depósito a la vista pero que te ofrece la rentabilidad de que ahora mismo ofrece la renta fija de muy corto plazo ahora cuál es la rentabilidad de muy corto plazo cuál es la rentabilidad que ofrece la renta fija de muy corto plazo pero hasta ese punto observen que mientras los depósitos caían los flujos hacia los money markets se disparaban y esto se comenzó a disparar sobre todo a partir de noviembre del año 2022 y hasta ahora porque ha ocurrido esto porque las tasas de interés de referencia en este caso los fed funds rights de la reserva federal han aumentado de la forma más rápida o nos han ofrecido el movimiento más rápido hacia arriba de los últimos 50 años es decir este movimiento alcista en los tipos de interés no se habían observado o no habían sido no habían tenido esta pendiente tan alcista en 50 años ahora si ustedes observan esta parte del gráfico esta parte cita de aquí y también esta parte cita desde a ver yo voy a dibujar aquí desde el año 2008 y hasta el año 2015 y después desde el año 2020 y hasta el año 2022 observen que los tipos de interés se situaron en niveles cercanos a cero y entonces por ejemplo todas las emisiones de renta fija deuda pública y deuda privada es decir deuda corporativa todas esas emisiones se realizaban con tipos de interés o con rendimientos cercanos a cero esta parte es muy importante porque porque todo el que haya invertido en renta fija sobre todo a partir del año 2020 y hasta el año 2022 invirtió en bonos que incluso ofrecían yields o rendimientos negativos por ejemplo los bonos del tesoro alemán que son bonos o activos considerados refugio o de cero riesgo también bonos franceses bonos suizos incluso bonos emitidos por el estado español o las letras del tesoro español llegaron a ser emitidas con tasas negativas qué quiere de ciertas esas negativas sencillamente que emites un bono con un menos 0,5% y entonces en lugar de comprar un activo que te genera rendimientos tú le tienes que pagar rendimientos al emisor de ese activo ahora qué comenzó a ocurrir con el mercado con los mercados de deuda pública o de renta fija que comenzó a ocurrir a partir del año 2022 cuando los tipos de interés se disparan qué es lo que yo estoy señalando aquí lo que comienza a ocurrir primero desaparecen las emisiones de renta fija con tasas negativas observen que aquí estamos hablando de muchísimo dinero de en renta fija que se ha emitido a tasas negativas y en específico desaparecen del mercado casi 18 trillones de dólares a escala global de bonos emitidos con tasas negativas porque desaparecieron los bonos con tasas negativas sencillamente porque la reserva federal de los eeuu comenzó a subir los tipos de interés entonces las nuevas emisiones de bonos comenzaron a salir con tasas positivas vale entonces vayan siguiendo el argumento que esto por qué nos afecta porque nos interesa lo que estamos viendo en este momento es la evolución de azul de color azul de los money markets mutual funds rates es decir los fondos de inversión enfocados en mercados de dinero que son títulos de renta fija de muy corto plazo observar cómo la rentabilidad de estos money markets que recordemos son muy similares a un depósito a la vista es decir yo lo puedo retirar ya pero a pesar de que se pueden retirar ya los rendimientos se dispararon y al mismo tiempo los rendimientos de los depósitos que están de color amarillo comenzaron a subir pero de manera muy tímida qué quiere decir esto que había una gran diferencia entre los money markets y los rendimientos de los depósitos bancarios esto que ustedes están viendo aquí de color rojo es el aumento en el spread entre la rentabilidad de los money markets y los depósitos bancarios porque esto es importante porque a ver vamos a seguir aquí con la presentación porque esto que acabo de mencionar no solamente ocurrió en los restos del mundo donde los bancos centrales comenzaron a subir los tipos de interés para combatir la inflación por ejemplo aquí en españa esto es un gráfico reciente en el cual se muestran las letras con vencimiento a 12 meses del tesoro español observen que estas letras han cotizado a niveles cercanos al 3% mientras que los depósitos bancarios empiezan a subir sus rentabilidades de manera muy tímida que ha ocasionado esto por ejemplo aquí en españa y esto es anecdótico y es casi un chiste es un meme que la gente empezó a hacer colas o filas a las afueras del banco de españa para comprar letras de letras del tesoro porque digo que esto es un chiste porque las letras del tesoro español se pueden comprar por internet y en españa precisamente en un momento en que hace frío la gente va y hace fila para comprarlas y son letras que pero bueno aquí se entiende que son jubilados o pensionados que no están muy familiarizados con los sitios de internet para realizar sus compras online pero esto se podía hacer o a través de gestoras que no voy a decir el nombre por no hacer como referencias comerciales o a través de fondos de inversión etcétera pero hay gente que decidió hacer la fila totalmente necesario pero totalmente justificable según el perfil de riesgo porque los porque los money markets mutual funds funds rights han disparado su rentabilidad porque los títulos de renta fija de muy corto plazo han disparado su rentabilidad observar por ejemplo que las letras del tesoro americano estos son los famosos tibios en este caso son en este caso muestro los que tienen vencimiento en seis meses observar que los tibios ofrecen ahora mismo una rentabilidad por arriba del 5,34 por ciento solamente para ponérselos en perspectiva con las circunstancias del mercado actuales si por ejemplo nosotros invertimos en el sector inmobiliario o en el real estate americano ahora mismo con los precios que se pueden encontrar ahora en el real estate en los estados unidos y compro una propiedad de precio promedio y la alquilo a un precio promedio compra a un precio promedio y la alquilo un precio promedio es decir es una compra para invertir y el objetivo es ganarme el flujo efectivo producido por los alquileres si yo hago el cálculo la rentabilidad de esa inversión es inferior a la rentabilidad que me ofrece un bono convencimiento en seis meses pero claro si yo compro un bono convencimiento en seis meses me estoy ahorrando los problemas con inquilinos me estoy ahorrando llamadas a las tres de la mañana porque se tapó el inodoro me estoy ahorrando llamadas los fines de semana porque se fue la electricidad es decir los tibios no ofrecen todos los problemas y dolores de cabeza que se ofrecen por ejemplo una una inversión en real estate y es que además me ofrece una rentabilidad superior es lo mismo que ha ocurrido cuando la gente se ha dado cuenta que la renta fija y en este caso los money markets ofrecen mayores rendimientos que los depósitos bancarios y claro en un entorno inflacionario mucha gente cuando se da cuenta de esto pues no quiere que su dinero a la vista se lo coma la inflación y quiere generar algún rendimiento por esto pero esto ocurrió a partir de la disparada en los rendimientos de los títulos de renta fija de corto plazo entonces observen que aquí estamos viendo un gráfico en el cual se compara espérenme yo reviso las espérenme yo reviso la espérenme yo reviso espero que todo vaya bien si va mal me avisan por el chat aquí lo que estamos revisando a través del gráfico es de color amarillo los money markets los money markets perdón ultra shorts es decir de muy corto plazo son itf esto lo que me muestra es los flujos hacia itf de renta fija de ultra corto plazo de color amarillo y me muestra los flujos hacia itf de corto plazo observen que estoy comparando corto plazo contra ultra corto plazo que es ultra corto plazo vencimientos en un mes dos meses tres meses seis meses y hasta un año observen que los flujos hacia el ultra corto plazo se han disparado por arriba de los flujos hacia el corto plazo ultra corto plazo tiene mayores flujos ahora mismo que el dinero que llega al corto plazo estamos hablando de corto plazo pero el ultra corto plazo supera a los flujos de corto plazo porque ocurre esto porque la curva de tasas de interés está invertida y es lo que me muestra esta gráfica observen aquí abajo céntrense en esta parte esto es un bono con vencimiento en un mes tres meses seis meses y hasta pongámosle tres años observen que todos los vencimientos entre un mes y tres años ofrecen rendimientos en torno al 5% en cambio los vencimientos de títulos de renta fija de largo plazo 7 años 10 años y 30 años me ofrecen rendimientos en torno al 4% a 30 años tengo más riesgo que a un mes y a un mes puedo ganar más rendimiento que a 30 años si se entiende lo que está ocurriendo la curva de tasas de interés está invertida por ejemplo si yo aquí dibujo una una flecha observen que la flecha está hacia abajo cuál es el comportamiento normal de una curva de tasas de interés que la flecha vaya hacia arriba porque porque como esto de aquí abajo es la línea de tiempo tiene menor riesgo un título de renta fija con vencimiento en un mes que un título de renta fija con vencimiento en 10 años por lo cual a 10 años la rentabilidad es mayor que la rentabilidad que puedo ganar a un mes pero ahora mismo la rentabilidad que puedo ganar a un mes es muy superior que la red a la rentabilidad que puedo ganar a 10 años si se entiende lo que lo que es una curva de tasas de interés invertida esto se ha entendido para mí que esto se entienda es muy pero muy importante porque porque es lo que está ocasionando los retiros masivos de depósitos en el sistema bancario de los eeuu por ejemplo ya que tenía estos son estos son cotizaciones actualizadas al viernes observen aquí títulos bonos emitidos por el gobierno americano a un mes 4,72 y bonos emitidos por el gobierno americano a 30 años 3,71 son 100 puntos básicos de diferencia para un bono que vence en 30 años y por lo tanto tiene mayor riesgo y que en circunstancias normales de los mercados la rentabilidad en un bono a 30 años debería ser mayor a la rentabilidad que nos ofrece un bono con vencimiento en un mes entonces claro cuando esto que está de color amarillo son los money markets ultra shorts y es un etf que representa los money markets ultra shorts y de color azul son los trisorys los t bills con vencimiento en seis meses observar que los flujos de dinero hacia los money markets de color amarillo se disparan cuando los t bills superaron el nivel de 5% de rentabilidad es decir la gente realmente no hizo mucho cuando la rentabilidad subió al 2% el 3% el 4% esto se disparó esto se puso color de hormiga cuando los t bills superaron el 5% y aquí va muy bien mostrar este gráfico de una cuenta de twitter que yo sigo porque es muy interesante la de charlie billelo y él decía de manera chistosa que que los t bills va muy bien para los inversionistas de corto plazo pero va muy mal para los bancos regionales observen como a medida que sube la rentabilidad de los t bills con vencimiento en dos años caen las cotizaciones en este caso del etf para los bancos regionales recordar que les recomendé revisar las acciones que hay dentro de este etf su ticket es kre revísenlo porque allí podríamos encontrar pepitas de oro pero hay que saber elegir esto no es para todo el mundo allí hay un riesgo intrínseco porque los bancos regionales tienen mayores tienen un mayor debilidad fundamental que los grandes bancos americanos como jp morgan o el bank of america pero como son los más castigados probablemente son los que más oportunidades generen vale ahora continúo que es en este entorno ya sabemos que los depósitos bancarios comenzaron a caer es decir los retiros de los bancos comenzaron a ser masivos no porque los bancos en sí mismos tuviesen problemas sino porque la gente estaba buscando mayores rentabilidades y esa rentabilidad la encontró en la renta fija de muy corto plazo que es lo que acabamos de explicar ahora cuando un banco enfrenta retiros masivos tiene dos opciones la primera de ellas tener el dinero en caja para atender los retiros o tener títulos en su balance inversiones vender estas inversiones y con el producto de la venta de estas inversiones ir y enfrentar los retiros estas son las dos opciones que tienen los bancos y esto se convierte en operaciones absolutamente en operaciones de tesorería absolutamente normales qué es lo que ocurrió en el caso del silicon valley bank ellos el día martes para los que no lo sepan el día martes cesó operaciones el silver gate capital que es un banco muy utilizado dentro del mundo cripto sobre el silver gate observamos una avalancha de retiros de retiros de depósitos y ellos no pudieron vender con la rapidez suficiente los activos que necesitaban para atender el los retiros de sus clientes entonces el silver gate capital tuvo que cerrar puertas el día martes el día miércoles peter till para los que no lo sepan peter till fue el fundador de paypal junto a elon musk y fue uno de los primeros inversionistas en facebook por allá en el año 2004 peter till es uno de los mayores inversionistas o business angel tiene uno de los mayores fondos de capital de riesgo en silicon valley y peter till es el presidente de la junta directiva de un de una cómo se le llama esto de una incubadora de startups llamada y combinator y combinator es una de las mayores incubadoras dentro del dentro de todo el ecosistema de startups de silicon valley entonces peter till es una persona que influye mucho en silicon valley porque es una autoridad es es una eminencia y es alguien que ha hecho muchísimo dinero y es alguien que sabe de esto peter till el día miércoles le dijo a la gente a los funders de y combinator le dijo les dijo si tienen dinero en silicon valley bank les sugiero que lo retiren les sugiero que lo retiren el hecho es que a partir del miércoles el silicon valley bank enfrenta una avalancha de retiros y ellos primero se quedan sin efectivo y después comienzan a vender activos para enfrentar los retiros que es lo que ellos hicieron el día y el día jueves el día jueves se conoce que ellos han vendido aproximadamente 21 mil millones de dólares de bonos que en el balance se conocen como afs los bonos afs son lo que en contabilidad americana se conoce como disponibles para la venta son bonos que se pueden ir las pérdidas o ganancias se pueden ir materializando en cada informe financiero trimestral a medida que se van valorando a precios de mercado pero el hecho es que ellos salieron a vender 21 mil millones de dólares para atender los retiros masivos de us treasuries y estos el problema con estos bonos es que tenían tenían una yield o una rentabilidad de compra de 1,79 por ciento y la duración de estos bonos que salieron a vender estaba en torno al 3,6 por ciento porque es importante esto y esto es bonito que lo aprendan de cara a la renta fija para que aprendan a invertir en renta fija observen que aquí tenemos dos datos la rentabilidad de la cartera de bonos y la duración de la cartera de bonos la rentabilidad era del 1,79 por ciento a cómo cotizan los bonos con vencimiento en tres años al 4,32 por ciento es lo que yo les estoy mostrando aquí esta es la página de investing y es la cotización última para el viernes 10 de marzo 4,32 por ciento a cómo los tenía comprados al 1,79 por ciento cuando uno analiza renta fija uno lo que tiene que aprender y es lo básico de lo básico de lo recontra básico para la renta fija es que cuando suben los tipos de interés caen los precios de los bonos porque ocurre esto porque las tasas de interés son utilizadas como tasas de descuento y entonces cuando suben las tasas de interés yo lo que hago es mirar los flujos futuros en el caso de los bonos los flujos futuros son los cupones que es son los rendimientos faciales que me va a pagar el cupón cada año hasta su vencimiento yo tomo el tipo de interés de referencia y lo utilizo como tasa de descuento para traer a valor presente los flujos de caja futuros para los que no entiendan esto y quieren aprender los invito a realizar nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor si lo quieren hacer vamos a iniciar nuevamente las clases de value investing pónganse en contacto con nosotros porque habrá una gran sorpresa que esto se aprenda a hacer es muy importante para tomar decisiones basándonos en los datos y no en los pálpitos el hecho es que cuando suben los tipos de interés estas es y cuando bajan también estos tipos de interés de referencia se utilizan para como tasas de descuento para traer los flujos de caja futuro a valor presente y sobre este valor presente este valor presente sería el valor a precios de mercado de los activos recordemos que la bolsa lo que hace es operar sobre las expectativas que tienen los agentes de la economía sobre el futuro para calcular el valor presente se traen entonces los flujos de caja futuro al presente y para lograrlo se utilizan los tipos de interés por lo cual si suben los tipos de interés cae el precio de los bonos aunque también cae el precio de las acciones el hecho es que esto es lo que ha ocurrido si yo tengo una cartera de bonos con vencimiento en más o menos tres años al 1,79 por ciento y esos mismos bonos cotizan ahora al 4,32 que es casi el doble en términos de tasa de interés entonces la pérdida latente es muy grande de hecho ellos salieron a vender 21 mil millones de dólares y la pérdida que materializaron fue de 1,8 mil millones para ponerlo en perspectiva las ganancias de las ganancias del silicon valley bank del año 2021 fueron de 1,5 mil millones las ganancias para todo el año 2021 fueron de 1,5 mil millones por lo cual si las pérdidas sólo en esta venta fueron de 1,8 mil millones entonces estamos hablando de pérdidas muy grandes pérdidas muy grandes observen como la rentabilidad de la cartera de inversiones de silicon valley bank que este es el ticket observen como la rentabilidad de esa cartera iba cayendo de hecho de año a año cayó 14 puntos básicos de 1,9 por ciento a 1,76 por ciento que es más o menos lo que tenemos aquí para la cartera global cuál es el problema de esto y aquí uno empieza a mirar los problemas tenemos este este balance sheet problem del silicon valley bank que es lo que tenemos aquí los bonos clasificados como h mi que son bonos contabilizados como inversión hasta el vencimiento que quieren de qué quiere decir un bono h t h mi h t mi que contablemente yo no lo valoro a precios de mercado sino que lo contabilizó como una inversión hasta el vencimiento por lo cual la contabilidad lo que me dice es invertiste en mil millones cada año hasta el vencimiento ganas intereses por valor de 100 millones y al vencimiento recibes el capital de mil millones más los intereses de ese año por lo cual tengo una inversión con flujo positivo porque esto es importante porque como los bonos clasificados como h mi no tienen que ser valorados a precios de mercado entonces las subidas en los tipos de interés no les afecta por lo cual la caída en el precio y por lo cual las pérdidas latentes no se visualizan y no se ven en los informes financieros trimestrales cuáles son las pérdidas que si se reflejan y se van amortizando las pérdidas de los bonos clasificados como a fs que son los bonos disponibles para la venta que fueron los bonos que ellos vendieron aquí dicen bonos a fs observen que ellos vendieron 21 mil millones perdieron 1,8 esto aquí da casi 23 mil millones y la cantidad total de a fs será de 26 mil millones observar que cuando ellos venden estos bonos el día jueves el mercado aquí voy a entrar a la plataforma de trading no miren por favor no miren no miren por favor no mirar mientras dejo entrar a más gente a ver si esto a ver si esto carga rápido que les quiero mostrar algo ok ya estamos este es el gráfico del silicon valley bank es un gráfico semanal observar que cuando ellos salen a cuando ellos salen a vender su cartera de bonos a fs que son bonos disponibles para la venta es decir que pueden vender ese día el silicon valley cayó 60% ese día es este movimiento bajista que mueve los precios desde los 280 dólares y los ubica en los 106 dólares a eso cierra el día a eso cierra el silicon valley el día jueves con un 60% porque cayó la cotización porque lo que el mercado dijo es lo siguiente lo que el mercado pensó y los cálculos que hicieron es lo siguiente vendió casi 23 mil millones de sus bonos a fs pero la cantidad total de bonos a fs estaba en 26 mil por lo cual si tenían que seguir enfrentando retiros tendrían que vender sus bonos contabilizados como hmi cuál era el problema que estos bonos no habían amortizado pérdidas a medida que los tipos de interés habían ido subiendo durante el último año a medida que los tipos de interés estos bonos hmi no habían contabilizado pérdidas por lo cual si el banco se veía obligado a vender sus bonos hmi tendría que sufrir pérdidas catastróficas de golpe y eso fue lo que el mercado comenzó a descontar pero es que aquí hay algo bien interesante observen que cuando uno suma los depósitos que que generan gastos por intereses son 92 mil millones y los depósitos que no que no generan gastos por intereses son 80 mil millones 90 y 80 son 170 vendiendo los hmi y los afs esto da más o menos 115 mil o 117 mil millones esto es lo que podría vender para atender retiros si es que la gente decidía retirar todo observen que no alcanzaría en cash tenían 13 mil millones y lo que tenían como activos adicionales son préstamos pero los préstamos es difícil salirlos a vender de golpe los préstamos no se pueden liquidar fácilmente los bonos del gobierno si el problema con los bonos del gobierno es que como eran la mayoría hmi no estaban contabilizando pérdidas porque ellos hicieron esto porque esto es una pésima gestión del riesgo porque ellos hicieron esto para inflar los beneficios de los últimos años y a medida que inflaban los beneficios aumentaban el bonus de recompensa o aumentaban la cantidad de stock options a las que podían acceder estoy hablando de los directivos aquí por ejemplo podemos estar ante un caso en el que los intereses de la directiva no están alineados con los intereses de los accionistas y muchísimo menos con los intereses de los clientes el hecho es que cuando todo el mundo miró estos números se asustó y entonces ese asusto aquí se explica un poco la diferencia entre los títulos htm que yo estaba diciendo hmi y son htm health to maturity títulos inversión hasta la maduración hasta el vencimiento y su diferencia frente a los títulos afs o disponibles para la venta el hecho es que cuando la gente vio estos números el día viernes el silicon valley bank enfrentó en un solo día retiros por 42 mil millones de dólares eso se ve reflejado en este documento que dio a conocer el estado de california tan pronto como el viernes observen que tras la declaración de bancarrota se dice que el silicon valley bank este es este es un documento oficial el silicon valley bank tuvo que enfrentar retiros por 42 mil millones de dólares y el día jueves el mismo día jueves su balance de efectivo quedó negativo en casi mil millones de dólares de hecho para los que hayamos para los que hayan estado atentos de los mercados el día viernes se habrán dado cuenta a ver si yo lo coloque aquí creo que no lo no lo coloque para los que hayan estado atentos de los mercados el día viernes en el premarket el silicon valley estaba cayendo en el premarket del viernes el silicon valley que el jueves cayó 60% el día viernes en el premarket estaba cayendo adicional un 45% lo que ocurrió es que cuando se dieron a conocer estos datos de caja negativa al cierre del jueves lo que hizo el fondo de garantía de los depósitos que es el fd el fd isa en los eeuu ellos tomaron el control del banco y las acciones las suspendieron de bolsa por lo cual no alcanzaron a cotizar a 70 dólares que es lo que yo alcancé a ver sino que el cierre histórico es de 106 dólares que es a lo que cerró el día jueves esto que ustedes ven aquí son datos es un gráfico compartido por el presidente del fd y c la semana pasada y es lo que dice mira las pérdidas las pérdidas latentes dentro del sistema financiero por sus inversiones en bonos de renta fija se han disparado y esas pérdidas latentes en este momento se sitúan en torno a los 650 mil millones de dólares es decir que si todos los bancos se vieran forzados a vender sus títulos de renta fija por el retiro masivo de depósitos las pérdidas latentes las pérdidas que se podrían materializar en este momento están en torno a los 650 mil millones de dólares es una pérdida catastrófica sería un evento liman brothers ahora para ponerlo en perspectiva el silicon valley bank se ha convertido en la segunda mayor bancarrota corporativa de la historia dentro del sistema financiero la de mayor tamaño hasta la fecha es el washington mutual que ocurrió en el año 2008 y ellos manejaban activos por valor de 300 mil millones de dólares en el caso del silicon valley bank sus activos estaban más o menos en los 200 mil millones de dólares observen que los activos son mayores a los depósitos pero los depósitos son algo que por lo cual tú tienes que responder a corto plazo en cambio los activos son algo difícil de vender por lo menos a corto plazo por lo cual hay una disparidad en los flujos en la tesorería mayores flujos de salida son mayores a los flujos de entrada por venta de activos por eso por temas de liquidez es que las empresas quiebran y mucho más los bancos cuando enfrentan un tema de desconfianza y retiros masivos aquí lo que uno tiene que entender es cómo funcionan los bancos nosotros vamos a un banco y metemos nuestro dinero somos ahorradores pero los bancos no se quedan con el dinero metido en una caja fuerte porque eso no sería negocio lo que los bancos hacen es tomar el dinero de nuestros ahorros ellos están obligados a mantener en efectivo una fracción a esto es algo que se le conoce como reserva fraccionaria más o menos esta fracción es en torno al 10% si yo meto al banco 100 dólares ellos dejan en caja 10 dólares y prestan 90 dólares entonces observen aquí la jugada cuando yo entro a mi cuenta bancaria yo veo 100 pero en realidad el banco tiene 10 pero yo veo 100 y además hay una persona que tiene 90 entonces yo veo los 100 que son míos y están los 90 de la otra persona por lo cual ahora hay 190 esto es a lo que se le denomina el multiplicador monetario un mismo dólar dando la vuelta en la economía y cambiando de manos pero es el mismo dólar así es como funcionan los bancos son intermediarios financieros entre los que tienen dinero y los que necesitan dinero y por eso ganan un margen de intermediación pagan por los depósitos el 0,6 por ciento y cobran por los préstamos un 10% me lo invento ese es el margen de intermediación que se convierte en la forma de beneficios además de las comisiones que cobran por los diferentes servicios por eso cuando hay un retiro masivo de depósitos con lo que la gente se encuentra es que el dinero no está o que la página se cae o que las oficinas no abren o que no contestan el teléfono porque el dinero no está donde está el dinero invertido o prestado pero es normal pero también es normal que la gente entre en pánico cuando aparece la desconfianza observen que aquí el tema clave y ya con esto ya casi voy terminando aquí el tema clave es los depósitos recuerden que el seguro de depósitos en los eeuu actúa hasta los 250 mil dólares es decir si yo tengo 100 mil dólares en el silicon valley o en cualquier otro banco y este quiebra entra el fdic y me los paga si es que el banco no tiene suficientes activos para cubrir el pago de depósitos pero si yo tengo un millón de dólares el seguro de depósitos solamente me cubre hasta 250 mil por lo cual yo perdería en la práctica 750 mil si es que los activos del banco no son suficientes para cubrir después de su venta para cubrir el pago o la o la devolución de los depósitos cuál es el problema con el silicon valley bank pero es prestarme atención por favor prestar atención a ver que aquí se me perdió lo tenía ubicado y se me perdió pero aquí lo que les quería mostrar con esto es el porcentaje de los depósitos que son superiores a 200 que son menores a 250 mil dólares y que por lo tanto tienen cobertura norwest bank shares el 64 por ciento de los depósitos son menores a 250 mil dólares es decir que el 64 por ciento de sus clientes tendrían derecho al seguro de depósitos si este banco llegase a quebrar miremos otro banco conocido capital one 50 por ciento a ver un banco conocido a ver por aquí de momento no por aquí abajo que más hay el silver gate capital era 39 por ciento es decir solamente el 39 por ciento de sus clientes tienen derecho a seguro de depósito o por lo menos le cubre la totalidad de sus depósitos el seguro de depósito porque tienen depósitos inferiores a 250 mil dólares a ver qué más hay por aquí a mí me pareció haber visto temprano el silicon valley bank y el first republic bank observen el jb órgan es 32 por ciento lo había visto pero ya no lo veo a es que puede estar aquí al otro lado a ver bank of america citizens cmit pns financial wells fargo 41 por ciento bank of america 30 por ciento yo estaba seguro de haberlo visto se me perdió se me perdió se me perdió pensé que lo se me perdió pensé haberlo visto pero se me perdió por ejemplo observen la cantidad de ahorradores que tienen depósitos inferiores a 250 mil en el bank of new york melón el 2,3 por ciento si este banco llegase a quebrar esto lo que quiere decir es que este banco tiene clientes de alto ingreso tiene muy pocas personas mil dolaristas o mil euristas o muy pocos clientes pobres son clientes o atiende directamente a grandes corporaciones el hecho es que cuál es la gran característica del silicon valley bank que la mayoría de sus clientes son corporaciones compañías es startups son fundaciones por lo cual es son instituciones que tienen mil millones y el seguro de depósito les cubre hasta 250 mil dólares por eso el pánico con el silicon valley bank pero ahora vamos a lo siguiente observen que aquí estamos comparando el equity de los bancos frente al mismo dato pero ajustado a lo mismo Ajustado por pérdidas después de impuestos. Observen el dato del Silicon Valley Bank ajustado por pérdidas. Cuando se destapó la caja de Pandora, lo que la gente vio fue esto. Compárenlo con los otros bancos. No tienen nada que ver. Compárenlo con JP Morgan, con Citigroup, con el Bank of America. Era un banco muy, pero muy débil. Muy, pero muy débil. Y esto estaban los datos. Por eso es tan importante aprender a leer los datos. Más datos. Esto es un ratio entre préstamos y depósitos. Entre más bajo, menor riesgo. Claro, los préstamos son una inversión de largo plazo. Los depósitos son un pasivo de corto plazo. Los depósitos son pasivos para los bancos. Es un dinero que los bancos nos deben. En el caso del Silicon Valley Bank, el ratio era altísimo. Por lo tanto, el riesgo también era altísimo. Aquí, por ejemplo, hay otros bancos que se ubican en ratios altos. Vale. Revisar, revisar, revisar. Aquí está Wells Fargo, el Bank of America. El Citi está aquí. El mejor posicionado es JP Morgan. Pero aquí el riesgo, las alarmas estaban puestas hace rato en Silicon Valley Bank. Sino que la gente, pues, no mira los números, ¿vale? Ahora, por activos. Observen que aquí el riesgo, en caso de retiros masivos de depósitos, es cuántos bonos HTM tenemos en balance. Si tenemos bonos AFS, son los que tenemos disponibles para la venta, pero los bonos que no hemos ajustado por riesgo, es decir, que no hemos valorado a precios de mercado, por lo cual si los vendemos a mercado, generarán gravísimas pérdidas, son los HTM. Observar aquí en este, en este, en este recuadro, los bonos HTM por cada banco. Aquí está Charles Schwab. Ustedes han visto que Charles Schwab ha caído en bolsa muy duro los últimos días y es precisamente por esto. Vamos a ver Charles Schwab. Vamos a revisar. Creo que este es el ticket. Observar esta caída en Charles Schwab. ¿Por qué han caído tanto? Porque tienen un gran volumen. Tienen un gran volumen de bonos del estilo HTM. Esta caída es porque lo que está descontando el mercado es que si ocurre una corrida bancaria, una corrida de depósitos en Charles Schwab, ellos tienen en su balance demasiados bonos HTM. Y si son obligados a venderlos, tendrían que enfrentar gravísimas pérdidas en su balance. Observen cómo se van entendiendo las cosas. También tenemos allí a Silicon Valley Bank. Pero observen que Silicon Valley Bank tenía incluso mayor capital más equity que Charles Schwab. Es interesante esto. Aunque tenía una mayor cantidad de bonos. Observen que Charles Schwab tiene 300 mil millones y en pérdidas. tiene 300 mil millones en inversiones y Silicon Valley Bank más o menos 117 mil millones. Pero aquí podemos mirar aquí varios bancos conocidos y otros no tan conocidos. Pero aquí la clave son los bonos HTM, porque no han sido valorados a mercado. Este ratio que estamos observando de aquí, entramos a ver las diferencias entre Small Bands y Large Bands. Observen que los bancos regionales, los bancos más pequeños, tienen una mayor exposición o tienen una menor calidad fundamental que los bancos más grandes. Aquí hay que prestar atención, porque se podría presentar una oportunidad en los bancos regionales de mayor calidad. Un indicador de riesgo. Observen que las reservas de los Small Bands están en mínimos históricos. Y esto se nota muchísimo cuando se compara con las reservas de los Large Bands que está aquí de color azul. Claro, si hay una corrida de depósitos, no tienen suficiente efectivo para enfrentarlo, por lo tanto tendrán que vender inversiones, por lo tanto tendrán que incurrir en pérdidas. Por eso el mayor ataque, por eso yo les digo, revisen el ETF llamado KRW. KRW, a ver si no me equivoco, espérenme por favor, revisen el KRW. Ah, se me olvidó. Pero bueno, esto yo lo soluciono fácil. Antes de que se me olvide, revísense lo siguiente. Revisen este KBW, este de bancos regionales de Invesco. Revisen lo que tiene esto. Ángelo, ¿cómo lo reviso? Vas a Google y buscas ETF.com y pones KBW, KBW que es el ticket. Y allí aparecerá un espacio donde dice Holding. Allí donde dice Holding, encontramos el listado de todas las acciones que hacen parte de ese ETF. Cuando tengan el listado, comiencen a analizar una por una, una por una, una por una. Y si encuentran pepitas de oro, calcular valor intrínseco frente a cotización y empezar a visualizar oportunidades. Es lo que vamos a hacer en el próximo Comité de Inversiones del miércoles 15 de marzo. Si quieren estar allí, tienen que ser socios Gold o socios Elite. Como este es un servicio premium que tiene un costo, la alternativa que les ofrezco para ustedes que son participantes de este directo es que tomen solo el Comité de Inversiones por un precio mínimo durante un año. Tendrán acceso al Comité de Inversiones que realizamos cada 15 días durante un año completo. Si quieren hacer esto, escríbanos un correo electrónico o escríbanos a través de cualquiera de nuestros medios de comunicación. Pero revísense estos ETF, ¿vale? Están estos ETF antes de que se me olvide. El Standard & Poor's 500 Regional Banking, que es el KRE, el KRE, el Vanguard Financial, el The Financial Select Sector Standard & Poor's, el Standard & Poor's Bank ETF, el Invesco KBW Regional Banking, el Invesco KBW Bank ETF. Revísense estos ETF y comiencen a buscar pepitas de oro. No es para salir a comprar mañana, es para empezar a mirar cositas. Con calma uno va mirando cositas, no a las carreras. Ahora, observen que de lo que estamos hablando es de los depósitos. ¿Por qué entra el pánico? Porque hay unos depósitos, los depósitos están garantizados hasta 250 mil y de allí para allá, si los activos no alcanzan para devolverlos, se pierde el dinero. Observen en el caso de Silicon Valley Bank, la cantidad de depósitos que están asegurados de color gris y la cantidad de depósitos que no están asegurados de color lila. Son muchísimos, son la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayor parte de sus clientes son grandes fortunas o son startups que han recibido dineros por las IPOs o son startups que han recibido dineros en rondas de financiación, de Ventures Capital o de Business Angels o son startups que están facturando. Y entonces toda esta gente entró en pánico la semana anterior y este pánico llevó a los retiros masivos y los retiros masivos ante la imposibilidad de enfrentarlos generó la quiebra del Silicon Valley Bank. Aquí otra vez el impacto, aquí tenemos la comparación entre depósitos, préstamos e inversiones de color rojo, hay un desacople en plazos dentro de la tesorería. Tengo casi toda mi tesorería de inversiones a largo plazo y en estas circunstancias no puedo enfrentar retiros que son egresos de tesorería de corto plazo. Yo esto me lo sé porque yo fui front office de tesorería en un gran banco en mi país de origen. Entonces uno, esto es el día a día de un banco. Retiros por mil millones, entonces tengo que buscar fondeo por mil millones o esto lo financio a través de depósitos de clientes o a través del mercado interbancario solicitando un préstamo de los otros bancos o a través de la ventanilla de expansión del banco central o a través de operaciones repo o a través de la venta de los activos disponibles para la venta. Es decir, los bancos antes de llegar a un extremo tienen muchas alternativas para poder hacer frente a los retiros. Lo que ocurre es que cuando los retiros son masivos la desconfianza hace que los otros bancos les retiren las líneas de crédito. Por eso, ellos comienzan a vender los activos disponibles para la venta y comienzan a enfrentar graves pérdidas y esto comienza a ser como un perro que se muerde la boca, la cola, perdón, y empieza una vorágine negativa. Esto que ustedes están viendo aquí son los clientes más importantes del Silicon Valley que quedaron con su dinero atrapado en el banco. Quedaron con su dinero atrapado en el banco. Ahora, ¿por qué esto que yo... ¿por qué este video que les mostré anteriormente? ¿Por qué este video que muestra gente ahora mismo a las afueras de oficinas bancarias, de bancos regionales en los Estados Unidos? ¿Por qué este video es importante? Porque si hoy domingo la gente sabe que los seguros de depósitos solamente cubren hasta 250 mil, si yo tengo un millón de dólares en cualquier banco regional de los Estados Unidos, que son los que ahora mismo están bajo ataque, y yo ya sé, porque ahora soy consciente, que el seguro de depósitos va hasta 250 mil, entonces entro en pánico porque sé que si alguno de estos bancos quiebra, mi dinero quedará atrapado y podrían pasar semanas o meses hasta que me lo devuelvan, si es que me lo devuelven al completo. Claro, si yo soy una empresa, yo tengo que pagar nóminas, tengo que pagar facturas de proveedores, tengo que pagar préstamos. Una empresa no puede esperar por su dinero semanas, meses o años, porque una empresa se quiebra ya. Entonces, si la Reserva Federal de los Estados Unidos no sale el día de hoy a anunciar que el seguro de depósitos se sube hasta el 100%, esto ya lo hicieron durante el año 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers para evitar el riesgo sistémico que podría provocar el retiro masivo de depósitos, esto ya se hizo una vez, se puede volver a hacer. ¿Qué pasa si no lo hacen hoy? Si esto no lo hacen hoy, hoy domingo, mañana por la mañana en los Estados Unidos, veremos retiros masivos de depósitos a lo largo y ancho del país. Y el problema con el sistema financiero es que esto provoca una reacción en cadena que después es muy difícil de atajar. Entonces, este gráfico que ustedes observan aquí es del First Republic Bank, que precisamente, este video es de lo que me está mostrando, es gente haciendo fila a las afueras del First Republic Bank. Estas son oficinas del First Republic Bank. Aquí se ve First Republic Bank. ¿Qué ha ocurrido con el First Republic Bank esta semana? Pues vamos a ver. First First Republic Bank. Yo creo que ya lo habíamos mirado, pero lo volvemos a ver. Observar. Aquí voy a voy a borrar todas estas líneas que yo había. Observar que ellos alcanzaron a caer, vamos a mirar el gráfico diario para ver la evolución diaria. Observar que ellos comenzaron a caer el martes, gap el miércoles, gap bajista el jueves y gap bajista el viernes. El jueves habían cerrado en 96 y el viernes alcanzaron a cerrar a la mitad, a menos de la mitad, a 46, aunque cerró al alza a 81, pero esto sigue siendo una caída brutal. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos no anuncia hoy un seguro de depósitos por el 100% de los depósitos, mañana veremos retiros épicos, retiros bíblicos y apocalípticos, no solamente en el First Republic Bank, sino en la mayoría de los bancos regionales en los Estados Unidos. Ya vamos terminando. ¿Qué sigue? Siguen los bancos regionales, es lo que está bajo ataque y ahora lo que sigue es Credit Suisse, uno de los principales bancos suizos que ha enfrentado muchísimos problemas, robos, estafas, ha estado metido con la mafia rusa y estuvo el último default fue por la quiebra de Archegos Capital en el año 2021 en el que Credit Suisse perdió 5 mil millones, lo último que se supo es que Credit Suisse el último trimestre perdió 7 mil millones y han retrasado la entrega de su último informe financiero trimestral. Credit Suisse está living on the edge, está en el límite, solamente le hace falta la patadita para que caiga, pero esto es un banco sistémico, es un banco grande. Ahora, ya para finalizar, esto es el ecosistema startup de Silicon Valley y esto de aquí era el Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank era una patica muy importante dentro del sistema emprendedor de Silicon Valley, de hecho el director ejecutivo de eCombinator dice lo siguiente, lo de Silicon Valley Bank es un evento de nivel extinción para las empresas emergentes, es decir, para las startups y hará que las empresas emergentes y la innovación retrocedan 10 años o más. Amigos, hemos llegado al final de este directo. Por favor, me dicen si les ha gustado, también me pueden decir si no les ha gustado, yo espero que les haya gustado, espero que que hayan aprendido, que esto sea de valor para todos ustedes y pues nada, muchas gracias a todos, recuerden, tenemos comité de inversiones este próximo miércoles, los que quieran ser socios Elite y Gol, miren, los que quieran ser socios Elite y Gol, les ofrezco un 50% de descuento, si les interesa, se ponen en contacto y esto solamente por hoy, hasta la medianoche hoy domingo y así pueden estar, disfrutar de la membresía Gold y Elite durante un año completo, 50% de descuento, ahora mismo le aviso a nuestra gente para que lo sepan y porque de todas maneras es un servicio premium y es costoso, si solamente quieren estar en el comité de inversiones y quieren estar en el comité de inversiones de este miércoles y durante un año completo no se escriben y les hago una oferta irresistible tal como decía el padrino en Godfather, ¿vale? Amigos, muchas gracias a todos, espero que no ocurra un evento Lehman Brothers, pero si ocurre algo, recuerden que es interesantísimo cuando la oportunidad se junta con el conocimiento y lo que necesitamos para poder aprovechar las oportunidades es afilar el hacha, es decir, aprender a utilizar las herramientas analíticas que nos permitan encontrar las oportunidades. Si se quieren comunicar con nosotros para lo que sea, escribir a info arroba experium.es o ir a la página de Experium o ir a la página de Invertir Aprendiendo o ir a cualquiera de los videos en nuestros canales de YouTube donde encontrarán links para ponerse en contacto o incluso a través de WhatsApp si les interesa alguna de estas ofertas que les acabo de realizar, pero será solamente por hoy, amigos, para que lo tengan en cuenta. Espero que nos veamos el próximo miércoles y los socios Elite y Gold agéndense porque nos veremos entonces el próximo miércoles. Un abrazo a todos, que tengan un feliz domingo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.